Me gustaría remontar el cielo y volar en una nube de color hasta alcanzar el sol y te podría demostrar que la imaginación es libre y quiere además los parás de avión para llegar al cielo y al pasar el sol, solo debes de ayer y la imaginación para llegar al cielo y al pasar el sol, solo debes de ayer y la imaginación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!